Todo se mantiene tal y como estaba, por lo que la esperanza del expresidente de poder volver a Cataluña para el debate de investidura ahora parece una posibilidad muy remota. Su orden de detención se mantiene activa, así que de pisar territorio español se enfrentaría a ser detenido inmediatamente y a pasar a dependencias judiciales, en este caso del juez instructor de la causa. Pero eso no es todo, el juez Llarena va a estudiar si reactiva la euroorden que dictó en su día contra el expresidente y que ahora mismo está en suspenso. De hacerlo, la justicia belga tendría potestad para arrestarle ya que perdió su inmunidad cuando dejó de ser de eurodiputado. De ocurrir comenzaría su proceso de extradición, esta vez por un delito de malversación. Para el abogado del expresidente, la decisión del Supremo no cambia nada, asegura que van a recurrir hasta las últimas consecuencias y que esto no cambia los planes de Puigdemont.